Saludos. Nos hemos despedido muy amigablemente con él y con todos los funcionarios. No ha habido tal plantón como dice de ninguna manera. El presidente Asetur dice que hoy vienen técnicos, especialistas, abogados, porque ellos van a desenmascarar el tema de Blanca Blanca. ¿Continúa adelante el plan regulador de rutas? Nosotros tenemos abogados, tenemos especialistas también. ¿Este no va a variar el plan regulador de rutas? No, no, no va a variar. Va a continuar.